de este proyecto de resolución y la proponente en el uso de la palabra. A los colegas asambleístas por su participación en este debate, todos esos aportes son muy importantes para poder tomar las mejores decisiones y también antes de finalizar quisiera recordarles que los galapagueños y ecuatorianos no podemos volver a repetir la triste historia de hace aproximadamente 70 años atrás cuando los norteamericanos bombardearon la pista en la isla de Baltra. Una vez que hemos recogido el texto, señor presidente, y que se ha hecho llegar a la Secretaría General, pido que se continúe con el proceso. Muchas gracias. En su intervención, la proponente de este proyecto de resolución ha manifestado que ya hay un texto del cual se va a dar lectura del lado de la Secretaría General.